El motivo de este taller, precisamente, es celebrar los 20 años del Consejo INCIDE. Una idea que nació, como ya se comentó ayer, de Memo Moreno, que respaldamos nueve, originalmente nueve gremios en aquel entonces, el Colegio Arquitecto que me tocaba presidir, y que lo hemos tratado de consolidar con el esfuerzo de todos durante 20 años. Y después de dos años que nos acompañó también Jerry Peralta, cuando entró el Consejo INCIDE al tema de la resiliencia, motivado por la conferencia de Jerry, pues hoy viene a través de Araiz México a darnos el taller para la producción de programas para empresas empresariales. Entonces, yo creo que es un esfuerzo importante, hay varias empresas que nos están acompañando aquí, esperamos que con esto se forme una nueva cultura, que la gente de la sociedad de Hermosillo y Sonora, porque hay de varias ciudades de aquí del Estado, comprendan lo que es la reducción de riesgo de desastres, y nos ayuden a generar una cultura de la resiliencia empresarial, que como bien lo dice Elisa Trujillo, no hay resiliencia comunitaria, sino empezamos a hacer empresas resilientes en México. Que sigas contando con la amistad de aquí, de este grupo de Sonora, que está muy atento a lo que Peridelex hace siempre, todos los días, semana a semana, tú como líder del proyecto y tus hijas también muy bellas con los programas de radio y televisión.